Bueno, buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Estaba de estar otra vez aquí con vosotros. Una sesión más para poder, bueno, para hablar de opciones, ¿no? Espero que se oiga bien, el sonido bien, todo correcto. Si hay alguna cosa, solo tenéis que ponerlo en el chat. Y yo estaría aquí atento para corregir cualquier tema que surja. Os digo, durante la presentación, lo que vamos a contar hoy, está abierto para que me hagáis las preguntas que queráis. Y bueno, nos vamos a meter un poco en escena. Bueno, hoy vamos a hablar, en la sesión de hoy vamos a tratar de hablar de... Va a tener dos partes. La primera parte es quizás más importante. No porque sea más importante, pero sí porque tenemos que entender el significado de la volatilidad cuando operamos en opciones. Si no entendemos el significado de la volatilidad, tenemos un problema. Pero como esto lo vamos a contar ahora, empecemos hablando del tema de hoy. Compra de calls con vega neutral negativa y puts con vega positiva, lo que es muy fácil. Porque normalmente cuando compramos opciones, compramos vega. Y vamos a ver cómo usar esta información y qué nos da la volatilidad para, bueno, en general la compra-venta de opciones. Todo el contenido, como bien sabéis de esta presentación, tiene un solo propósito formativo. No constituye una oferta o invitación a invertir o comprar o vender ninguna clase de activo financiero, acción o producto de inversión. La operativa en productos derivados requiere unos conocimientos y experiencia cualificados para entender los riesgos asociados a los mismos, así como una vigilancia constante de la posición. No sé si se oye a mi retorno, pero bueno, había un pequeño ahí. Vale, perfecto. Bueno, voy a repetir en tres pasos cosas que creo que son fundamentales. Entender esto nos va a servir para saber el significado y cómo tratar la información que nos da el mercado para operar en el mercado de derivados. El éxito del trading depende de tu confianza y tu confianza va a depender fundamentalmente de tus conocimientos. Y tus conocimientos, cuando estamos hablando de opciones, van a depender en gran medida de tu trabajo. No depende del mercado. Quizás esta afirmación es demasiado exagerada, pero que sí, de alguna manera, cuando entendemos el significado matemático de la volatilidad y cómo funciona y somos capaces de marcar determinados, no diría yo patrones, pero sí racionalidad de su comportamiento, nos va a permitir tomar muchas mejores decisiones y sobre todo saber por qué nos pasa lo que nos pasa cuando compramos una opción y la volatilidad se mueve o la vendemos y la volatilidad se mueve. Si entendemos cómo funciona la volatilidad, vamos a tener una mucha mejor oportunidad de obtener rentabilidad y sobre todo entender por qué ganamos. La gestión del riesgo, en definitiva, es el camino para alcanzar esa confianza necesaria y fundamentar los conocimientos que poco a poco tenemos que ir consolidando cuando estamos hablando de opciones y de derivados. Por eso insisto, y yo insisto de una manera casi, bueno, de una manera casi no permanente y hasta la saciedad de la importancia del dominio de la volatilidad. Por supuesto, nunca vamos a llegar a entender porque hay cierta irracionalidad a veces o comportamiento caótico, pero si entendemos los parámetros fundamentales vamos a entender y vamos a tomar una mayor confianza y una mayor seguridad a la hora de la operativa con opciones. Al final, no son los resultados o no son solo los resultados, es la gestión de las decisiones porque eso es lo que nos va a permitir mejorar la pauta de nuestros resultados cuando operamos y entender sobre todo el mercado cómo se comporta y cómo se comportan las opciones. Solamente por recordar, hoy vamos a hablar, cuando estamos hablando de Vega, vamos a explicar, una de las cosas que vamos a explicar es por qué es tan difícil ganar dinero cuando compramos opciones call y es por la volatilidad, ¿vale? Cuando compramos Vega, cuando compramos opciones, estamos comprando Vega, estamos comprando volatilidad y la Vega lo que nos indica es el cambio del valor de una opción cuando varía su volatilidad exactamente por 1%, por cada 1% de movimiento de la volatilidad, la Vega nos va a decir cómo va a cambiar el precio de una opción. Esta parte, esta diapositiva ya la hemos visto, lo que es comprar y vender opciones y el significado de las griegas. La delta lo tenemos claro, es la dirección de mercado, delta positiva somos alcistas, delta negativa somos bajistas, con lo cual cuando compramos call que tenemos delta positiva y cuando compramos put tenemos delta negativa, cuando vendemos una corp tenemos delta negativa porque le estamos poniendo un límite a la subida del mercado y cuando vendemos put tenemos delta positiva porque le estamos poniendo un límite a la caída del mercado y esperamos que el mercado sea alcista para llevarnos la prima, ¿no? Independientemente luego del strike o del precio de ejercicio que dijamos, ¿no? La teta es muy fácil de entender al final porque es simplemente lo que le pasa al paso del tiempo, cuando compramos las opciones vamos a tener siempre teta negativa, es decir, cada día que pasa nos consume, es como comprar un seguro, cuando compramos un seguro cada día que pasa consumimos, aunque paguemos todo el año del seguro, pues cada día que pasa va consumiendo, es una manera, digamos, de hacer el ranking de probabilidad diario de un seguro, ¿vale? Y luego la vega, la vega. Hablar de volatilidad es probablemente, junto con delta, obviamente, la dirección del mercado, es lo más importante que tenemos que entender cuando estamos operando en el mundo de las opciones, ¿vale? Y esto es siempre igual, tanto la vega y la gamma van a tener siempre el mismo signo, ¿vale? Si compramos opciones, compramos volatilidad, con lo cual estamos comprando vega positiva, tanto en la compra de opción call como en la compra de opción put. Para hacer eso vamos a aprovechar los marcadores. Cuando compramos opciones, tanto call como put, tenemos vega positiva en los dos casos. Y cuando vendemos opciones, tanto call como put, tenemos vega negativa en los dos casos. Y esto, de alguna manera, cuando operamos en opciones, si queremos saber algo, tenemos que limitizarnos con ello. Si no lo hacemos, pues no sabremos por qué ganamos o perdemos, ¿no? ¿Vale? Vamos a utilizar, como siempre, la calculadora de opciones, con el simulador que tenemos aquí. Y vamos a hacer unos cuantos ejercicios para entenderlo mucho mejor. Si me permitís. Esos ejercicios que vamos a hacer ahora ya los hemos hecho más veces, ¿no? Pero para lo que vamos a hacer hoy y para empezar a entender lo que es comprar una opción call, ¿por qué cuando compramos con vega positiva? Porque siempre que se compra una opción call tenemos vega positiva. ¿Cuál es la dificultad que tenemos para ganar en esa dirección? Vale, entonces vamos a ver, vamos a hacer dos simulaciones para compararlas, ¿no? Vamos a tomar Black and Sols y vamos a ver dos opciones. Por ejemplo, aquí tenemos fecha de hoy, que es 10 de octubre, dos opciones con la misma fecha. Con un vencimiento, 30 de septiembre del 2023, como esto es fecha negativa, vamos a poner un 17 de diciembre del 2023. Y aquí vamos a poner la misma fecha, 17 de diciembre del 2023. Bueno, tenemos dos opciones igual, 4.500, un subyacente 4.500, subyacente 4.500, strike 4.500, up the money, strike 4.500, volatilidad, vamos a ponerle un 18 y vamos a poner aquí un 18. Y técnicamente vamos a tener las mismas opciones, digamos, aquí hemos aplicado Black and Sols, la opción con los cuesta 139.39, con estas características, y la pun 139.39. No he metido tipo de interés ni dividendos, pero para ejemplos va a ser más claro que lo hagamos así, ¿vale? En el caso de esta opción, como es la misma, pues va a valer lo mismo. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa con la volatilidad. ¿Qué va a pasar si subimos un punto a la volatilidad? Aquí tenemos una volatilidad 18 y aquí tenemos una volatilidad 18. De hecho, vamos a cambiar la volatilidad. Fijaos en un detalle. ¿Cuánto vale la vega aquí? 7,74 y 7,74. Cuando yo suba aquí la volatilidad, lo que pasará es que esta opción call y esta opción put van a valer exactamente 7,74 puntos más en el caso de la opción call y 7,74 puntos más en el caso de la opción put. Lo hacemos. Pongo aquí un 19% de volatilidad. Y esta opción que valía 139,39 ahora vale 147,13. Realmente esta diferencia, este número que hay aquí, es precisamente la diferencia de precio de las volatilidades. ¿Qué es lo que ha significado? Que esta opción que valía 139 al subir un punto a la volatilidad, su valor es 147,13. En el caso de la opción call y en el caso de la opción put igual. ¿Qué pasaría si bajase esa volatilidad en lugar de 19, fuese 17? 131. Es decir, lo que valía 139 vale 131. ¿Qué es lo que está pasando? Que ha bajado la volatilidad, como al bajarla. Estamos, en este caso, en el supuesto que estemos comprando la opción, ¿vale? Por lo que pagamos 139, estaríamos... Tendríamos un valor de 131. Igual, si lo hubiésemos vendido a 139, obviamente, al tener vega negativa, porque estamos vendiendo la opción, su valor es 131, con lo cual la recompraríamos a 131 y es un escenario fantástico, porque estaríamos ganando simplemente con el movimiento de la volatilidad. Obviamente, aquí no estamos introduciendo el movimiento del subyacente. Estamos simplemente explicando el significado de la vega. Ahora nos vamos al simulador y vamos a analizar esa situación cuando compramos una opción call. Vamos a quitar así estas opciones. Vamos a dejar, digamos, el gráfico absolutamente abierto. Sin nada, no tenemos nada. Vamos a... Para ver mejor, vamos a subir... El nivel de... Perdón, ahí... Para ver mejor... Bien. Bueno, aquí tenemos este Excel que lo habéis visto mil veces, Options Analytics, que es una calculadora de opciones, que por cierto, si queréis ver algo, solo tenéis que ir a la página web de 101Futures, de 101futures.com, y ahí veis toda la parte analítica de lo que incluso un vídeo donde podéis ver qué es lo que puede hacerse con esta calculadora. Yo poco a poco la voy complicando quizás un poco más, pero bueno, con más información y hoy vais a ver cosas un poquito más sofisticadas, sobre todo muy bien preparadas para entender cuál es el comportamiento de la volatilidad en diferentes tramos de vencimiento en todo lo que sería la curva de riesgos del mercado. Bien, suponemos un mercado a 4.500 y vamos a suponer un mercado a 4.500, aquí es el simulador, aquí en esta parte del subyacente decimos que el mercado está a 4.500, este es cómo está el mercado y aquí es para simular el subyacente con un determinado movimiento que lo vamos a hacer ahora. Donde aquí aparece el tiempo 20, vamos a poner cero, porque no vamos a... Aquí hay algo, un momento... Vamos a ver, porque hay algo en... Un momento... Un momento... Un momento... Ahora, vale, perfecto. Vamos a pensar que compramos una opción call, ¿vale? Vamos a ponerla en antemonia, una 4.500. Esta es la figura normal, que ya sabéis que siempre es cuando compras una opción call, ¿vale? Y tenemos un determinado nivel, aquí tenemos los cuatro vencimientos, bueno, que podríamos estar simulando, ¿no? Obviamente aquí se pueden cambiar las fechas, o sea, estas fechas están metidas a mano, se podría enlazar con cualquier sistema para tener la información de los vencimientos en tiempo real, igual que se puede enlazar, esta calculadora se puede enlazar para cualquier tipo de activo, ¿no? O sea, opciones sobre acciones, o incluso commodities, oro, petróleo, bueno, básicamente da un poco, o sea, da igual el subyacente. Vamos a utilizar, a pensar un poco como que estamos utilizando el SP, pero nos vale para el euro es igual, ¿vale? Bueno, aquí tenemos dos informaciones de la volatilidad, la volatilidad de la puts y de las call, normalmente en la serie satdemonia es la misma, es verdad que luego en el mercado real puedes encontrarte algún spread, por eso está un poco, nos permite meter dos volatilidades, pero realmente al final, bueno, con meter una para calls y puts de la serie satdemonia, bueno, nos sirve para hacer simulaciones, nos serviría para hacer simulaciones, ¿vale? Vamos a suponer, aquí podemos meter los dividendos y el tiempo para la expiración, pero bueno, si metemos aquí los precios del futuro, no necesitaríamos hacer ese, meter ni dividendos, ni la tasa libre de riesgo, o sea, el tipo de interés para poder calcular las opciones con el simulador, ¿no? Bueno, y aquí hemos metido, digamos, una curva plana de volatilidad, sabéis que esto no es exactamente así, ¿eh? La curva de volatilidad siempre tiene una estructura, y eso aprovecho, aunque en este momento, para poder recordarlo y que no haya que ir a buscar otros vídeos diferentes, ¿no? Si ponéis o escribís Volatility Terms Structures, que es exactamente la información que aparece aquí, ¿vale? Que está en el CME Group, si escribís esto, ¿vale? Tenéis una herramienta en el CME para poder entrar y ver lo que yo os voy a enseñar ahora, ¿vale? Bueno, lo que estáis viendo aquí es en la curva, este es el oro, ¿vale? Y en el oro veis que la volatilidad, esta curva azul, nos estaría dando cuál es la volatilidad del oro, ¿no? Aquí si me coloco aquí, veis arriba que aparece un 13.56, bueno, ese 13.56, si me voy al próximo vencimiento, me da un 12.76, y si me voy al último vencimiento del 2004, me da un 14.39 de volatilidad, ¿vale? Y esta curva de color verde, lo que me está diciendo, es cómo estaba la volatilidad hace una semana. ¿Qué es lo que ha pasado? Ha habido un desplazamiento de la volatilidad. Cuando en el oro la volatilidad era 12, ahora es 13.80, o 12.60, ahora es 13.80. Antes era, en este caso, un 12.65, y ahora es un, bueno, aquí es un 11.99, perdón, y aquí es un 12.65. Pero como veis, la amplitud de esta curva es diferente a la amplitud aquí. Es decir, digamos, la diferencia entre 12.60 y 13.56 no es la misma, aunque sea muy próxima, ¿vale? Entre el 12, en este caso, el 12.14 y el 12.75. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que me va a afectar en los diferentes vencimientos de una manera diferente. Si nos vamos ahora mismo, por ejemplo, a la parte de Equity Index, vamos a ver el Mi SP500. ¿Veis que aquí es a la inversa? ¿Qué es lo que ha pasado? Que la curva de hace una semana de la volatilidad era esta. La volatilidad en el primer vencimiento, hace justo una semana, estaba en niveles de 17 y ahora está en niveles de 14.67. Y aquí estaba en niveles de 17.14 y ahora está en niveles de 15.49. Pero si os veis, también este diferencial de volatilidad es diferente. Es decir, ha bajado mucho más la volatilidad del primer vencimiento que la de los últimos vencimientos. ¿Por qué ha pasado esto? Pues esto ha pasado porque el mercado ha subido y la volatilidad ha bajado. Este es el índice. La curva naranja es el índice de volatilidad del SP500, del VIX. Y este es el gráfico del SP500. Como veis, el mercado en este último tramo de subida del mercado, ¿vale? Pues lo que... Vamos a ampliar un poquito más. En este último trago de subida del mercado, lo que ha pasado es que la volatilidad ha bajado. ¿Qué es lo que pasa aquí? Fijaos en este detalle. ¿Dónde estaba aquí? Por tomar referencias muy cercanas. ¿Dónde teníamos el nivel de volatilidad aquí? El nivel de volatilidad aquí estábamos aproximadamente en un 13, exactamente el 14 de septiembre. Con un mercado en los picos más altos, ¿no? A nivel de 4.531. El mercado durante estas semanas había caído hasta el nivel más bajo, aproximadamente en 4.244, en la fecha 4 de octubre. Y luego el mercado ha rebotado. ¿Qué es lo que pasó en este tramo desde los máximos hasta los mínimos? Que la volatilidad subió desde 13 hasta 19. Si computamos esos cinco, casi seis puntos en términos de volatilidad, vamos a ver qué nos pasaría en una opción. ¿Vale? Y eso es lo que tenemos que aprender cuando operamos en opciones. Aquí estamos hablando de un 4.500. El mercado ha subido a 4.500. Esta opción, vamos a poner el primer vencimiento, por ejemplo. ¿Vale? Nos da igual poner cualquier vencimiento. Cada vencimiento va a tener su vega. ¿Vale? Vale 104 puntos. Esto es lo que nos dice la calculadora de opciones. Valor teórico, con estas condiciones. Bueno, pues ahora vamos a ver qué pasa. Aquí hemos visto cuatro puntos de caída de volatilidad. ¿No? Del 18 al... Del 17 al 13, 12. ¿Vale? Bueno, aquí nos da igual. Es 18. Vamos a quitar esos puntos de volatilidad. ¿Vale? Esta opción que valía 104, la vamos a simular lo que pasaría a... Primero hoy y luego le vamos a mover en el tiempo. ¿Vale? Para ver eso, si yo aquí... Y fijaos cómo van a cambiar las curvas estas. Esta zona de aquí, para que os fijéis, esta zona de aquí, vais a ver un cambio en la evolución de estas curvas. Que básicamente lo que se van a mover, se van a mover en esa dirección. Más asintóticas al vencimiento. Vamos a quitarle cuatro puntos de volatilidad. Si le quitamos los cuatro puntos de volatilidad... Veis que se han movido hacia abajo la curva. ¿Vale? Esta, como es el valor teórico que estoy metiendo en la fecha de hoy, no ha variado nada. Pero lo que sí es cierto es que solamente el movimiento de la volatilidad dice que algo que valía 104, solo por el movimiento de la volatilidad de esos cuatro puntos de volatilidad, vale 81. Es decir, hay una pérdida de 23 puntos. Como le he quitado cuatro puntos de volatilidad y aquí tenemos una vega de 5,79, se puede hacer este ejercicio. No es lineal del todo, ¿vale? Pero podemos hacer... Si multiplicamos la vega 5,79, la multiplico por los cuatro puntos de caída... Bueno, ahora hay que multiplicarlo... He quitado los cuatro puntos como he movido por porciento y tengo que multiplicarlo por ciento, ¿eh? Perdón. Porque es porcentual. 23 puntos. ¿Veis esta cifra? 23 puntos es exactamente esta. Bueno, no es así. 23, 16, 0, 33. Bueno, en este caso, como no me he movido en el tiempo, es la misma. En dos decimales es exactamente la misma. 23, 16 por 23, 16. Esa es la volatilidad. Es decir, ¿cuál es el cambio del precio de una opción? ¿Cuál es el problema cuando vendemos... Cuando compramos opciones, cuando compramos opciones call? Que estamos comprando vega positiva. Entonces, vamos a hacer una simulación. Esa simulación, vamos a hacer... Esa primera simulación, vamos a no quitar la volatilidad, ¿vale? Vamos a dejar la volatilidad constante, que no ha habido un movimiento de volatilidad. ¿Qué pasa si el mercado se va a 4,700? Es decir, subiendo 200 puntos. ¿Vale? Que lo que valía 104, ahora vale 235. Aquí en la calculadora, esos mismos datos, ¿vale? Lo estoy moviendo aquí para que veáis en esta zona de aquí. En esta zona de aquí tenemos la situación, digamos, actual, ¿vale? Y en esta zona de aquí tenemos la misma valoración con el cambio de subyacente, ¿vale? Que nos está diciendo que lo que valía 104, ¿vale? Ahora vale 235, que es el mismo número que sale aquí porque solo tenemos una opción call comprada, ¿vale? ¿Qué es lo que nos ocurre aquí? Que esta opción que valía 104, ahora vale 235 y hemos ganado 130 puntos. Y dices, ah, está muy bien, ¿no? El mercado se ha subido 200 puntos, se ha ganado 130, teniendo en cuenta que tengo una delta 0,5 y ha pasado de una delta 0,78, digamos que la media de subida está entre 0,51 y entre un 51% y un 78% de la subida del mercado, ¿vale? Que nos da esos 130 puntos. Hemos ganado por delta, pero no hemos tocado la volatilidad. Ahora vamos a hacer esa misma simulación, ¿eh? Si yo pongo aquí 130, ¿vale? Voy a... No en este número... Vamos a poner aquí 130, ¿vale? Que es el precio, lo que estaríamos ganando, ¿no? Por la subida del mercado. Si yo le quito la volatilidad, es decir, le quitamos esos cuatro puntos que hemos dicho... Ganaría 114, ¿eh? Nada más 114. ¿Qué quiere decir eso? Que una vega que antes era 5,7 ha pasado a ser 0,37. Y la bajada de volatilidad, el hecho de que no estemos ganando la diferencia entre 130, si ponemos aquí 114... Y restamos... No, 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 no. Esta pérdida de puntos... Bueno, aquí estamos haciendo, vamos a ver... 114, 130... Aquí estoy haciendo... 16 puntos. Digamos que hemos dejado 16 puntos de vega en la subida. La razón por la que esa pérdida no es, digamos, no es tan lineal como hemos visto en nuestra simulación anterior, es porque la vega, digamos, va cambiándose. Va cambiando, tiene una forma diferente, ¿vale? Y vamos a meter un factor, porque esto lo estamos haciendo a 38 días de vencimiento. Vamos a decir, ¿qué pasaría si dentro de 20 días, a contar desde hoy, el mercado, dentro de 20 días, el mercado subiese esos 200 puntos a 4,700 y bajase la volatilidad 4 puntos, ¿vale? Lo que antes eran 16 puntos, ahora sigue valiendo originalmente la opción en lo mismo, pero lo que valía 165 vale 205, porque ha perdido además Tete a valor temporal. Hemos pasado a tener una delta de 0,51 a 0,92 muy indemone, porque quedan muchos menos días para el vencimiento, ¿vale? Y vamos a ver cuál es el comportamiento en una parte gráfica de nuestra posición en términos de riesgo de curvas, ¿vale? Lo que estáis viendo aquí es una cosa añadida a la calculadora, ¿no? Que nos permite ver todas las curvas de delta, vega, delta y gamma, ¿no? Si me permitís, solamente os... Ahora vamos a ver el gráfico, ¿no? Aquí tenemos la delta, la simulación es la misma. Tenemos el mercado a 4,500, suponemos que el mercado se va a 4,700. Quiero saber lo que me va a pasar dentro de 20 días. ¿Vale? Con ese mercado a 4,700 y además con una bajada de volatilidad de 4 puntos porcentuales, ¿no? Esa de 18 a 14, ¿vale? Aquí nos da el P&A que tenemos, el beneficio pérdida que tenemos con nuestras opciones de 104 a 205, con lo cual estaríamos ganando 101 puntos, más o menos el 50% de la subida del mercado, teniendo en cuenta que ha subido 200, una delta a 0,5, ¿vale? ¿Qué quiere decir eso? Que la mitad de la delta se la ha comido la vega, la bajada de vega. Entonces, aquí, bueno, tenemos la valoración teórica de nuestra posición en cada nivel de mercado, dependiendo de donde vaya, ¿vale? Aquí era el precio anterior, el 104, el original que nos sale aquí, y aquí nos da el precio actual, 205, ¿vale? Y aquí nos da la delta en el momento inicial de abrir la posición y en el momento final, es decir, en el supuesto que pasaría con el mercado bajando, ¿vale? Entonces, aquí en la serie, digamos, con el mercado a 4.700, ahora es la delta 0,78, ¿vale? Pero originalmente en el 4.500 la delta era 0,51 y ha pasado a 0,78, que es un poco el dato que hemos visto en el cuadro anterior, ¿vale? Aquí lo podéis ver, ¿no? Bueno, aquí esto es un tema de error checking donde calculamos, digamos, el error posible de movimiento a la hora de yo tocar los diferentes números, ¿no? Esto me sirve a mí para ver que he tocado las celdas adecuadas, ¿vale? Y en el tema de vega igual, ¿no? Veis una vega que era 5.44, ahora es 3,13, ¿no? Si nos vamos a ver los gráficos, ¿qué es lo que vamos a ver aquí? Con el paso del tiempo, la delta per se, por el efecto gamma, cambia. Es decir, esta línea blanca, este gráfico blanco nos da, esta línea blanca nos está dando la delta, el comportamiento de la delta, para los diferentes niveles de subyacente de nuestra posición, de nuestra call comprada, ¿vale? Y esta línea naranja nos está diciendo la teta en ese tiempo futuro, en ese T subí dentro de 20 días, ¿vale? La teta tiene este comportamiento también, un comportamiento diferente, y esta es la vega. ¿Qué es lo que le ha pasado a la vega? Que el paso del tiempo era una vega mayor cuando quedaba más tiempo vencimiento, pero la nueva vega es más baja. Hemos pasado de esa vega 4 o 5 a niveles de 3, algo. Esto es en una opción call. ¿Para qué nos sirve esto? Para entender, entender lo difícil que es cuando compramos una opción call que tenemos que considerar que la bajada de la vega nos está afectando. Bien, ¿cómo podemos...? Esto es una idea, ¿vale? Esto hay que profundizarlo y es muy importante hacerlo. ¿Cómo podemos hacer tener el equivalente de una opción call comprada cambiando el perfil de delta? Perdón, manteniendo el perfil de delta y cambiando la vega, ¿vale? Vamos a ver cómo lo podemos hacer, ¿vale? Voy a volverme aquí, voy a poner aquí cero. Bueno, ahí lo podemos dejar en 20, ¿no? Y aquí vamos a poner 4.500, ¿vale? ¿Qué es lo que sabemos? Sabemos que las volatilidades... Sabemos que las volatilidades... Y vamos a aprovechar para utilizar... Para utilizar... Porque esto lo podéis ver, o sea, aunque tenemos el simulador, pero esto es una cosa que la podéis ver cualquiera con la información que tiene iBroker en sus pantallas. Nos vamos a índices micro, por ejemplo. Está igual, ¿no? Y nos vamos a ir a las opciones micro del S&P 500. Y vamos a ver qué es lo que pasa con la volatilidad, ¿vale? Fijaos en este detalle. Aquí tenemos una volatilidad 14.60 para el primer vencimiento, diciembre del 2023, ¿vale? Pero si nos vamos a marzo del 2024, la volatilidad es 15. Es decir, tenemos una curva en contango con sesgo positivo, con pendiente positiva, ¿vale? Entonces, vamos a ver dentro de las opciones los dos ejemplos, ¿no? Por un lado, la opción de diciembre, vamos a ver una serie de money de call. Por ejemplo, esta, la 4.400. Tiene una delta 0.53, un teórico de 117, y el valor temporal es 117. ¿Y cuál es la vega? Siete puntos de vega, ¿vale? Ese es el valor de la vega de esta opción, 7.4. Vamos a comparar este precio con la misma opción del vencimiento de marzo. La 4.400. Nos vamos al vencimiento de marzo. Nos vamos a la 4.400. Estoy aquí utilizando el mismo strike, ¿eh? Mismas opciones diferentes de vencimiento. 5.400, 4.400, vencimiento diciembre. 4.400, vencimiento marzo. ¿Qué tenemos aquí? Una vega de 7.47. ¿Y qué vega tenemos aquí? 11. Es decir, cualquier... Estamos comparando esta vega con esta vega de diciembre contra marzo. ¿Qué es lo que tenemos que saber? Que si estamos comprando una opción del vencimiento de diciembre, call, vamos a pagar 7.47 de vega. Con lo cual, cada punto que baje la volatilidad, vamos a perder 7.47 en esa opción. Y aquí es 11. Con lo cual, en esta opción del vencimiento de marzo, vamos a perder 11 puntos por cada punto de volatilidad que baje. Ahora bien, estamos perdiendo los dos, pero la pregunta es, ¿podemos comprar o tener el equivalente de nuestra posición con vega neutral o negativa? Pues la respuesta es sí. Ahora vamos a empezar a jugar con esa idea, ¿vale? Como una estrategia posible. Me voy aquí, nos vamos al simulador. ¿Vale? Y vamos a ver, vamos a jugar con un calendar spread, ¿vale? Cosas que podemos hacer, ¿vale? Vamos a pensar, por ejemplo, que queremos tener una vega positiva de un 30%, un 40%, pero me gustaría que os quedaseis con esta idea, ¿vale? Queremos tener un resultado positivo, ¿vale? Entonces, vamos a simular ese 4.700, ¿no? Hoy hemos visto en el vídeo, lo podréis rebobinar, ¿no? Y ver qué es lo que pasó y vamos a pensar en esa idea de, con esta opción inicial que nos cuesta 104 puntos, ¿vale? Vamos a ponerle aquí 105, suponiendo que ya estamos pagando el spread, ¿eh? Vamos a ver en qué podemos convertir esa opción haciendo la misma simulación, ¿no? Idea. Oye, pensemos en algo. Oye, ¿qué pasaría? Quiero tener vega neutral. Entonces, vamos a vender una opción call, ¿no? Y vamos a vender una opción call del primer vencimiento, ¿vale? Y vamos a vender una opción, vamos a imaginaros, pues un 4.800, ¿vale? Estamos pensando que el mercado es nivel 4.700, ¿vale? Y qué le pasa a eso, perdón, vamos a olvidarnos de esta opción call comprada, ¿eh? Vamos a poner aquí una venta, una venta, ¿vale? Esto es para que trabajéis esta idea, ¿eh? Y tenéis herramientas, aparte de que esta calculadora está fantástica porque nos permite hacer eso, ¿no? Hacer cosas y simular y sobre todo visualizar el riesgo, ¿vale? Pero lo podéis hacer manualmente, con lápiz y papel, ¿vale? Bien, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos una vega negativa, pero una vega, perdón, una delta negativa, una 0,098, ¿vale? Está bien, ¿no? Y tenemos una vega negativa del 2,5. Y dices, bueno, pero esto es vender una call, no es comprar una call, ¿vale? O sea, no ganamos nada de la parte alcista. Vamos a ver si nosotros compramos una call a The Money primero, ¿vale? ¿Vale? Del mismo vencimiento. Lógicamente, lo que vamos a tener es un call spread. ¿Qué le pasa a este call spread? Que sigue teniendo vega negativa, ¿vale? Pero vamos a ver una cosa. ¿Qué pasa si en lugar de vender el primer vencimiento, vamos a vender el tercero, ¿vale? Simplemente lo voy a alargar al mes, de hecho, el marzo del 2024, ¿vale? ¿Vale? He cambiado mi figura. La figura, si nos olvidamos de esta, digamos que hasta el 10 de, perdón, hasta el 5 de noviembre, la figura que tenemos es una call comprada. Digamos que este lado, este lado de aquí, todo esto de aquí, digamos, esta línea, esta zona, digamos, de máximo riesgo, ¿vale? Es ese dibujo el 5 de noviembre, porque es el color este verde, ¿eh? Con lo cual, digamos, hasta el 5 de noviembre nuestra posición es prácticamente como una opción call, ¿vale? Pero hemos conseguido, ¿qué hemos conseguido tener? Hemos conseguido tener una vega negativa. Tenemos menos delta, ¿cierto? Y ahora decimos, bueno, tengo vega negativa, tengo delta, pero no tengo la misma delta, con lo cual, si el mercado sube, no voy a tener el mismo beneficio, ¿vale? Pero tenemos vega negativa, vamos a probar a ver qué pasa, ¿vale? Sin tocar cosas que, bueno, la magia de las opciones, las cosas que se pueden hacer con las opciones, ¿no? Vamos a pensar en lo siguiente, vamos a pensar y vamos a simularlo, ¿no? Que nos pasaría este 4.700 y esa bajada de menos 4 puntos de volatilidad. Exactamente el mismo ejercicio que hemos hecho antes, pero con esa otra figura, ¿vale? ¿Vale? Que el beneficio neto son 86 puntos. No llega al nivel que estábamos esperando aproximadamente con delta 0.5, ¿vale? Pero con la subida de 200 puntos del mercado y bajada a 4 puntos de la volatilidad, ya ganamos 86. Con una delta del 0.2, es decir, menos riesgo que comprar una pulseca, perdón, una colseca. Pero si además le queremos dar más vida, fijaos en ese detalle, es que no voy a comprar la cola a the money. Y eso es una de las cosas que hay que saber. Hay a veces que comprar opciones in the money. Vamos a comprar la 4.400. Boom, le metemos delta. Riesgo parecido. Fijaos que el máximo ejercicio que tenemos aquí es 100. Parecido a lo que teníamos antes, cuando hemos comprado esos 105 puntos de prima. Y hemos pasado de ganar... Tenemos una vega negativa, incluso un pelín más negativa, de menos 4, ¿vale? Y el nivel de beneficio de esa posición es 117, ¿vale? Esta es la magia de las opciones. Entonces, ¿cómo puedo simular una posición largo en delta? Y yo puedo decidir el nivel de equilibrio, obviamente el nivel de riesgo, con vega negativa. Y hemos solventado el gran problema de cuando compramos opciones call. Cuando llegas primero al mercado y dices, ah, pues si compro una opción call, tengo delta positiva y me va a ir fenomenal. El problema está en que va a bajar la volatilidad. Obviamente no sabemos lo que va a bajar, ¿vale? Pero si vemos los gráficos de volatilidad de... Vamos a ver. Aquí de TradingView. Aquí tenemos volatilidades moviéndose desde niveles de 32 a niveles de 19. 12, 14 puntos de volatilidad. Y no hablamos cuando el mercado sube muchísimo más la volatilidad. Estamos minorando el riesgo si estamos haciendo eso. ¿Vale? Obviamente ahí estábamos siendo alcistas, ¿no? También hay que cuidar, ¿no? No todo. O sea, hemos mostrado un escenario de lo que pasa en determinados casos de mercado, ¿vale? Y hemos hecho una aplicación práctica de la realidad y lo hemos simulado. Bueno. Esto pasa con el mercado alcista. Con el mercado bajista, pensad que va a subir la volatilidad. Y aquí entramos dentro del juego de la opción de la compra de put, ¿no? Y en el caso de compra de put, ahí sí la verdad es que podemos hacer cosas parecidas, pero no vamos a desvelarlo todo en la misma sesión. Aquí vamos a 0. Aquí, en realidad, yo diría, cuando esperamos que el mercado sea bajista y esperamos que suba la volatilidad, que va a subir, si el mercado es bajista, pues no hay problema. Porque, ¿qué le pasa? Que tenemos una vega positiva, ¿vale? Si yo le subo la volatilidad, como hemos hecho antes, si le subo 5, 4 puntos, para no ser exagerados, de volatilidad, ¿vale? Fijaos lo que nos pasa en las... ¿Veis cómo se han desplazado las curvas hacia arriba? Fijaos en esta zona de aquí, ¿vale? Vamos a volverlo otra vez al original. Veis cómo se han desplazado estas curvas, ¿vale? Si yo le subo la volatilidad, o fijaos en este detalle, aquí esta opción que valía 69, esta put que vale 69, a la 4.400, un ligeramente fuera del dinero, ¿vale? Con el paso del tiempo, estaría perdiendo 31 puntos, simplemente por el efecto de la teta, ¿vale? No he tocado volatilidad, no he tocado nada, ¿vale? Una pérdida de 31 puntos por el efecto teta, que son estos 1.3 por el número de días, más o menos. No es lineal, ¿eh? Tampoco la teta. Si subimos la volatilidad, obviamente el mercado cayendo sube la volatilidad. ¿Veis cómo se han movido las curvas hacia arriba? En esa... En esa dirección. En esa dirección. Han pasado de estar, digamos, aquí abajo a subirse ahí arriba. Igual que si, también os digo, hemos hecho una simulación a 20 días, este era nuestro perfil de riesgo en términos de delta, vega, teta y gamma, este es el nuevo perfil de riesgo. La vega antes era 5 y ahora es 0.3, simplemente porque se está moviendo, digamos, no se ha movido el mercado. Pero si yo bajo a 4.000, antes hemos subido 200 puntos, ahora vamos a bajar 200 puntos a 4.300. Bueno, pues ahí tenemos la subida, caída del mercado, además, y subida de la volatilidad, pues nos da un beneficio de 80 puntos. Pensad que aquí hemos comprado una puta auto de money, ¿eh? Algo que valía 70, 69,11, ¿vale? Y eso mismo, ¿sabes? Aquí tenéis, digamos, toda la información aquí contenida, ¿vale? Está siempre en esta zona de aquí, como hemos dicho. En esta zona de aquí, está la información, digamos, de las operaciones que metemos, ¿vale? Aquí, con el número de contratos, ¿vale? En los diferentes strikes y en los diferentes vencimientos. Y aquí tenemos eso mismo reflejado en los diferentes contratos, en los mismos vencimientos, por supuesto, ¿vale? Pero con el escenario de subida de la volatilidad, y testeando el día 20, y en el nivel de subyacente correspondiente. Y toda esa información nos permite ver la evolución de nuestra posición en delta, ¿vale? En vega, en theta, bueno, y en gamma. Bueno, todas estas cosas, y mucho más, es lo que, bueno, hacemos y os invito a todos, ¿no? Para los que no conozcáis, ¿no? En la página de 101 Futures, que es la página donde, bueno, pues hacemos opciones, ¿no? Toda esa información aquí en el Club de Opciones, os tenéis que registrar, ¿vale? En el Club de Opciones, bueno, podéis ver todo lo que necesitáis saber sobre el mundo de las opciones. Si es... Bueno, me la ha traducido directamente al inglés, ¿no? Vamos a ver... Debería salir en... Bueno, si entráis aquí en la parte de Options Club, aunque aquí tengo la versión inglesa, ¿vale? Podéis coger y ver todo lo que necesitáis saber sobre opciones, también en la parte de estrategias, ¿no? Y sí, un poco por actualizar el, digamos, la información y que a veces preguntáis, ¿no? Aquí en Plus and Pricing. Bueno, aquí en Plus and Pricing vais a poder ver toda la información relativa a... Aquí, ahora está entrando. Es que no había cargado del todo, ¿vale? Plus and Pricing. Aquí, ahora estamos trabajando en este trimestre sobre todo lo que son calendar spreads. Un poquito parecido a lo que hemos visto ahora, pero con estrategias más complejas, ¿no? Con butterflies, con condors, con... Bueno, vamos a ver la gaviota, pero básicamente calendar spreads, es decir, cómo gestionar la vega, ¿no? Y luego estamos trabajando sobre... para el programa del próximo año, ¿no? Que es básicamente lo mismo, ¿no? Donde vamos a hacer, a meter todo lo que necesitas realmente, las estrategias que se van a ver y todo lo que necesitas saber de opciones analizadas muy en el detalle, un poco como hemos hecho hoy. Creo que hay una información súper atractiva, ¿no? Y sobre todo, si digo, va a cortar el proceso de aprendizaje de opciones, ¿no? Y una vez que estás en el mercado y que empiezas a entender la vega, un poquito los ejercicios que hemos hecho hoy, bueno, vais a ver cosas súper interesantes, ¿no? Y en todo caso, si en todos estos vídeos y estas sesiones, ¿qué hacemos? Bueno, no demasiado, es decir, un poco enseñando, pues, esos pequeños tips que nos tienen que hacer entender mucho mejor el mercado en términos de volatilidad, ¿no? Y sobre todo para entender y saber cuándo tiene sentido comprar una opción call, cuándo no, qué nivel de volatilidad, pero sobre todo, saber qué me va a pasar. O sea, uno no puede llegar al mercado de opciones sin saber lo que me va a pasar cuando el mercado se mueva. Bueno, alguien me pregunta, ¿qué es el Moneyness? El Moneyness es la distancia, es decir, cuando yo pongo aquí el Boatilf escenarios, ¿no? En la parte de Moneyness lo que me está diciendo es, si el mercado cayese un 15%, el nivel subyacente sería 3.825. Bueno, aquí porque tengo estos PAS 25, si pongo 50. Vale, bueno, aquí simplemente por el número de strikes que me pone. Bueno, si el mercado se va a 4.050, ¿vale? Bueno, tiene que hacer cálculos. Ah, perdón, le he dado un momento que le he dado. Normalmente esta hoja tiene que estar protegida porque si no, uno le da, en un momento determinado, le da... ¿Veis? Aquí el Moneyness me da la distancia, ¿vale? Es decir, ¿cuánto fuera del dinero o dentro del dinero está una opción relativa al subyacente, ¿no? Como aquí tenemos una... Esta es para la estrategia completa, ¿vale? Entonces, aquí como tenemos una put de 4.400, ¿no? En el caso de que si el mercado cayese 17% a 3.750, ¿vale? Pues digamos que esa distancia es el Moneyness, lo que está fuera del dinero o dentro del dinero. Aquí estamos hablando del strike. Bueno, aquí estaríamos hablando del subyacente y aquí estaríamos hablando del strike. Estaríamos un 3.71 out of the money, ¿vale? Fijaos que si yo ahora pongo aquí un 4.500, veis que el Moneyness me sale cero. Lo que quiere decir es que con el mercado a 4.500, no estamos hablando de la simulación, ¿eh? Estamos hablando del nivel de mercado actual de cuando estamos operando. Y el Moneyness lo que me está diciendo es el 0%, o sea, no tengo distancia, ¿no? Si yo pongo un 4.300 aquí, es decir, el strike 4.300, me dice que el Moneyness es 0,685. Me está diciendo que hay un 6.85 out of the money, ¿no? Esa es la diferencia. También se puede utilizar, digamos, yo lo utilizo aquí porque esta es la valoración de la estrategia, ¿no? En términos de escenario, sí. Si el mercado cayese, estaría un 17% fuera del dinero, ¿vale? Pero este Moneyness que sale aquí nos está diciendo la distancia que tienes out of the money o in the money, ¿no? Si yo pusiese aquí también un 4.700, por ejemplo, cambiaría al ser una opción put, me estaría diciendo que esta es un 8,92% Moneyness, en este caso, out of the money. Esa es la respuesta a esa pregunta. Bueno, pues si no queréis nada más, para mí ha sido un placer compartir esta sesión. Os invito a entrar en la página de One One Future porque, bueno, hay creo que muchas herramientas para los que estáis iniciados o estáis queriendo iniciaros. Y luego, bueno, que veáis lo del Club de Opciones porque, bueno, esto puede facilitar un poco el camino del proceso de aprendizaje, ¿no? Y ese es el trabajo que yo trato de hacer con eBroker y que hago con el Club de Opciones desde la web de One One Futures. Bueno, y eso es todo por la sesión de hoy. Ha sido un placer compartir esta sesión y, bueno, nos vemos en la próxima sesión de octubre con eBroker.